Arranque del programa que teníamos dos temas interesantes. Uno ya pasó para el otro, quedate del otro lado, porque vamos a hablar del autocuidado. ¿Cuáles son esas acciones que sirven y que son muy valiosas para tener buena salud, para llegar a una vejez de la mejor manera? Viste que vemos por ahí esas personas que decís, ¿cómo hicieron? ¿Cuál es el secreto? Y sobre todo porque son felices. Mucho más que por ahí lo que podemos llegar a ser nosotros. ¿No te has dado cuenta? Sí, es que por ahí creo que es una de las claves, ¿no? La actitud positiva, los buenos pensamientos, el vivir bien, además de tener conductas saludables para que justamente se llegue de la mejor manera a la adultez. Está en comunicación Ricardo Yacup, que es doctor en Psicología de la U, especialista en adultos mayores. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, autocuidado. ¿Le contamos a la gente en qué consiste básicamente? Bueno, este es un tema central, porque antes, digo, muchas veces pensábamos que teníamos que ir a un médico que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o un profesional, no importa cuál fuese. La cuestión es que el autocuidado es una actitud de vida que deberíamos tener en cada tiempo con sus necesidades específicas. Pero ustedes estaban hablando acerca de las personas mayores y cómo, digo, cómo los que estamos en la mediana edad nos tenemos que cuidar específicamente, pero en realidad, cómo las personas mayores se pueden seguir cuidando y cómo eso tiene una incidencia enorme en la calidad de vida. Ustedes hablaban acerca de la felicidad, acerca de él pasarla bien, acerca de sentirse saludable, y la verdad es que hoy la ciencia nos ha demostrado que a veces lo saludable no depende tanto acerca de las enfermedades que podamos tener, sino más bien cómo nosotros las vamos procesando, cómo las vamos llegando. Sabemos que con la edad hay algunas enfermedades que son más habituales, como las enfermedades crónicas, que pueden molestarnos. Frente a esto hay gente que tiene una actitud muy temerosa, muy de quedarse metido en la casa. Durante mucho tiempo se suponía que si alguien ya estaba medio enfermo, entonces más vale que se quede, que no se mueva. Bueno, hoy pensamos totalmente algo distinto. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que la actividad, y acá lo estamos viendo en algunas imágenes, los distintos tipos de actividades nos sirven para un montón de cosas. La actividad física nos sirve para mantener nuestro cuerpo saludable, nuestra mente saludable. ¿Por qué? Porque sabemos que estimula lo que se llama la corteza cerebral y esto nos permite tener una mejor memoria, nos permite hacer relaciones sociales. La sociabilidad es algo muy importante para, tanto nuestra, curiosamente, tanto física como mentalmente nos ayuda. ¿Por qué? Porque la sociabilidad nos permite pensar, charlar con otro, jugar al ajedrez, como estábamos viendo, que es un ejercicio extraordinario para nuestra memoria, pero también nos permite disfrutar. Y el disfrutar de buenos momentos es una de las cuestiones más saludables que nosotros podemos tener. Entonces, digo, y también ahí apareció, no sé si yo lo vi, algo de esto que tiene que ver con la sexualidad. A veces suponemos que con la edad se termina la sexualidad, y esto no es así. Lo único que hay son pequeños cambios en algunas personas, donde quizás ciertos disfrutes se viven de otra manera, pero en términos generales hay mucho más continuidad, quizás hay un poco menos frecuencia, pero creo que esta sociedad a veces es muy condenatoria con el tema de la sexualidad. Ricardo, el quererse, digo, con lo que estás diciendo y con las imágenes que estamos compartiendo. Nosotros estamos hablando, si bien de las personas que ya son grandes, que ya han vivido un montón y que decimos, wow, cómo lo podemos ver así, tan feliz, tan llena de vitalidad, y por ahí somos tan jóvenes y nos quejamos tanto. Y sabés que me gustaría apuntar, si bien hablamos de la gente grande, sobre todo a la gente joven. Tanto en las redes sociales que hoy en día podemos ver estereotipos de personas que nos quejamos de nuestro cuerpo, no nos gusta absolutamente nada, y este cuerpo es el único que nos va a acompañar el día de mañana, cuando seamos grandes, vamos a decir, no te valoré, no valoré esto que hoy tengo. Entonces cuando aprendemos a querernos y aceptarnos como somos, me parece que más allá de todo, es la clave también para llegar felices y sanos. Acá, importantísimos. Sí, totalmente. Digo, sabemos que esta sociedad a veces es demasiado dura, no solamente con las personas mayores, sino con los jóvenes, ¿no? Y vemos la cantidad de bulimia y anorexia que son enfermedades inventadas por el propio ser humano por demandas tan excesivas que tenemos. Pero también es cierto que a veces hay que darle un poquito de actividad al cuerpo y durante mucho tiempo, la generación de mis abuelos, por ejemplo, pensaban que a cierta edad ya uno no iba al gimnasio, ya uno no hacía gimnasia, esto ha cambiado totalmente. Y de la misma manera, hoy tenemos un gran peligro y que hablando de autocuidado necesitamos saberlo, que es el tema de la soledad y el aislamiento. No es normal que una persona mayor tenga que estar sola, no es normal que una persona se sienta sola a pesar de estar con su familia, es decir, que sienta que nadie lo escuchan. Todas estas cuestiones llevan inevitablemente a la depresión, pero algo más todavía. La gente que se siente más acompañada, que tiene más redes sociales de apoyo, o sea, ya sea amigos, vive un 30% más que la gente que no las tiene. Es decir, hoy el tema de la soledad y el aislamiento es un tema que, como vos bien decías, no es solamente de las personas mayores, apareció la primera sorpresa en Inglaterra hace algunos años con una investigación que mostró que gran cantidad de personas estaban solas y que esto tenía una repercusión para la salud pública terrible. Pero mucho más para las personas mayores, ¿por qué? Porque ya se jubilaron, porque muchas veces se enviudaron, porque a veces tienen dificultades para moverse. Pero lo que tenemos que pensar, tanto las personas mayores como la familia, como los amigos, es que tenemos que encontrarle una vuelta para que esas personas salgan. La pandemia fue un desastre. Eso, tal es así, doctor, eso lo iba a sumar, tal es así que la pandemia impactó fuertemente en los niños y en los adultos mayores. Mirá, la pandemia ha sido un desastre, al principio las personas mayores fueron las que mejor se adaptaron porque venían de estar más tiempo en la casa y podían conectarse mejor con esto. Pero todavía hay personas mayores que no han terminado de salir porque siguen con miedo. Y digo, habiéndose vacunado, con todas las vacunas que necesitan, que necesiten darse y que el gobierno autorice justamente para tal efecto, lo que tenemos que ver es que es mucho más grave quedarse en la casa cuidándose que los riesgos hoy de contagiarse del COVID, que obviamente tenemos que tratar de evitarlo, pero digo, es muy grave que las personas sigan sin salir de la casa. ¿Por qué? Porque lo que hemos notado, tanto a nivel nacional como internacional, es que la gente perdió capacidad física, la gente perdió memoria, la gente perdió, digo, se enfermó de cosas que no se venían formando desde hace mucho tiempo. Afectos, afectos, el contacto, ¿no? Totalmente. El contacto, el estar con los seres queridos. Que eso, lamentablemente, dice que te terminó quedando esa secuela. Quedó un poquito. Quedó mucho, quedó mucho, quedó mucho. Y te lo digo porque desde mi cátedra en la UBA tenemos investigaciones que venimos siguiendo esta cuestión y es llamativa la cantidad de gente que sale muy de vez en cuando y con un miedo tremendo a contagiarse. Doctor, como para hacer un raconto, esto del autocuidado o cuidarse a uno mismo implica lo que venía diciendo, ¿no? Una vida saludable, hábitos saludables, alimentación saludable, afectos, afectos cercanos, el compartir, el no quedarse solo, incluso hasta reconocer cuáles son aquellas dolencias que merecen de atención médica y cuáles debo resolver sola sin hacer un mundo de ello, ¿no? Bien, esto es fundamental lo que decís porque la verdad es que cuando uno no se apropia de lo que nos hace bien o lo que nos hace mal termina en una dependencia casi hipocondríaca con el médico. Cualquier cosita que me pasa voy al médico. Digo, tenemos que ir al médico pero tenemos que aprender cómo cuidarnos. Ya sea la diabetes, ya sea la artrosis, ya sea cualquiera tenemos que saber qué hacer y lo que tenemos que entender es que si la enfermedad nos frena totalmente lo más probable es que todo se agrave porque vamos a entrar en un proceso depresivo vamos a entrar en una situación de ansiedad muy grande vamos a generar relaciones sociales más críticas ¿Por qué? Porque si yo me siento todo el día solo a quejado de dolores seguramente cuando hable con mis hijos, con mi nieto no voy a parar de hablar de quejarme de los dolores y de las cosas y voy a terminar aislado. Entonces, la vejez no puede ser un momento de la vida muy distinto de lo que fue el resto de nuestra vida tenemos que tratar de que sea un momento de expansión, de libertad con más o menos recursos pero tenemos que tratar de encontrarle la vuelta y hoy una vía de autocuidado es aprender de tecnología también porque la tecnología nos conecta. En esto último que mencionaba perdón Dani, solo agregar que está lo que se llama pensamiento rumiante esto que decían, no voy a parar de hablar siempre de esto porque están solos y piensan en eso llega alguien a visitarlos y siguen con eso siguen con eso y hablan por teléfono con alguien y enferma Además de cuando uno estuvo metido en la casa todo el día en realidad no solo que rumiás sino que te vas enojando con la vida y que no tenés nada de qué hablar entonces cuando la gente empieza a ir a un centro de jubilados cuando empieza a ir a un programa universitario que Mendoza está lleno de lugares excelentes como para poder ir y para poder manejarse digo, la gente tiene una vida tiene una vida para contar tiene para compartir con los nietos digo, la gente se siente de igual a igual incluso vuelvo a hablar un poquito de esto que yo sé que a la gente le cuesta más también la sexualidad el amor el sentir que te divertís que bailás el baile tiene una función extraordinaria eso es verdad y el deporte y bueno, es todo lo que nos divierta importante, pero no para debatir el tema sino para dejarlo también el tema de no automedicarse viste, el de repente vas a la farmacia y ante cualquier dolor te compras un remedio o algo que te lo están dando eso también recontra importante pero Ricardo nos quedamos sin tiempo lo haríamos un montón porque la verdad que está recontra interesante el tema super interesante ha sido un placer doctor tenerlo un gusto estar con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias gracias gracias